Ahí está la cuenta de 3 y 2 Aquí prepara el pincher, lanzamiento para la goma ¡Uy! Batazo profundo rumbo al derecho ¡La pelota vuela! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Ya está del otro lado! ¡Clase de palo de Juan Pérez! ¡Conecta su décimo cuadrangular de la temporada! ¡Y vaya que está pesando el error de Bruce Maxwell! ¡Así es! ¡Era el tercer out! ¡Clase de palo! ¡Le dio Enrique! ¡Le dio unos tarros papá! ¡En los super tarros! ¡Clase de palo! Aquí viene el lanzamiento para la goma ¡Pelota que se queda alta el juego! ¡Cuatro carreras a una!